la pastoral de movilidad humana, la OIM, somos instituciones que trabajamos con los migrantes. Entonces nosotros como pastoral hemos hecho la socialización, la información a todas las personas por los diferentes medios, invitando a participar, abriendo estos espacios para la capacitación. Y migración, digamos, como institución que maneja el tema, va a ofrecer los procedimientos, cuáles son los requisitos como institución va a ofertarlos a toda la población extranjera que se encuentra en Cochabamba por ahora, pero la amnistía es a nivel nacional. Es una oportunidad para toda la gente, para todas las personas de nacionalidad extranjera que se dedican en Bolivia, que no tienen los papeles en orden. Creo que es un taller que está enfocado para estas personas, donde se van a aclarar algunas dudas, los procedimientos, los requisitos que tienen que presentar en este tiempo de la amnistía que migración ha sacado en favor de ellos.